Nelson fue contundente Lombardi, no se pone en juego, perdóname, yo quiero subrayar una frase nada más, no se pone en juego el futuro o el papado, pero sí se pone en juego el futuro de la iglesia y la juventud del mundo, nada menos. Efectivamente, quería, y lo captaste muy bien, quería subrayar esto como definición categórica, para darle una idea de la dimensión que dentro del círculo íntimo de Francisco, porque por supuesto Lombardi está transmitiendo el pensamiento del Papa, en eso Lombardi ha sido un vocero fiel, estricto, categórico, contundente en cuanto a lo que él dice es el pensamiento del Papa Francisco. Junto con eso, dos cosas más que él marca, ¿no es cierto? Esto de extender la preocupación por los abusos al resto de la sociedad, dijo, también hay abusos entre no católicos, es decir, una intención de la iglesia de recuperarse de esta situación y ponerse con una especie de liderazgo moral, más allá de cada una de las religiones, a propósito del tema. Y un tercer punto, Federico, cuando dijo, esto nos obliga a repensar el tema de la formación de los sacerdotes, que es fundamentalmente un hecho en el cual la iglesia va a estar trabajando en forma preventiva, porque acá hay dos circunstancias, dos planos, Federico, uno que tiene que ver con el pasado y otro con el futuro. El del pasado es muy difícil, porque las víctimas con todo derecho están reclamando un resarcimiento que va a ser complejo de obtener. Después seguramente a lo largo de estos días vamos a estar hablando de estos vericuetos, entre lo que pasa a nivel penal, lo que pasa con el Estado canónico, o curas que están sancionadas penalmente, pero siguen siendo curas. Esto es un tema muy arduo y yo creo que aquí va a estar la parte más compleja en cuanto a que es el reclamo de las víctimas. Pero después está el para adelante, el tema para adelante que tiene dos aspectos, el de la prevención y ese tema de la prevención pasa fundamentalmente por la nueva formación, mejor formación con otro enfoque de los jóvenes sacerdotes. Gracias. 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 Gracias.